Hola a todas, a todos, a todes, bienvenidos a este video o lo que sea que estemos haciendo ahora para explicar el concepto de espacio, un concepto que realmente se le atribuye a la geografía sobre todo porque la geografía durante mucho tiempo estuvo debatiendo que era ser ciencia que significaba ser la ciencia y entonces dentro de esas concepciones tenía que buscar un objeto de estudio entonces quedó como el espacio, como uno de sus objetos de estudio por excelencia y entonces habría que definir qué es esa cosa que llamamos espacio o qué es eso que llamamos espacio Entonces a continuación voy a tratar de explicar un poquito de cómo se pensó el espacio, la historia un poco y ahora cuál es la propuesta o cómo podríamos concebir el estudio del espacio Como ya vimos con David Harvey en la lectura que a mí me parece muy buena porque además es muy anecdótica y va aplicando ahí las cuestiones con el espacio Harvey en la geografía como oportunidad política de resistencia y construcción de alternativas lo que nos va a decir, nos da tres nociones de espacio y entonces él tiene el espacio absoluto, el espacio relativo y el espacio relacional Bueno, en este espacio absoluto o abstracto digamos lo que Harvey trata de decirnos es que hay un espacio matemático generalmente ligado a cuestiones como arquitectura, ingeniería, urbanismo como todas estas ciencias que llamamos del espacio y entonces ese espacio generalmente primero fue euclidiano posteriormente pues cartesiano y entonces ahí lo que trata de ver es una relación entre la matemática y esto que llamamos espacio entonces lo que se busca en estos espacios es a partir de las matemáticas entender la realidad sin embargo como podemos ver muchas de estas nociones nos dice Harvey pues terminan siendo una cuestión muy absolutista o determinista como lo vimos en clases pasadas en donde un espacio lo que hace es primero hay una fragmentación es decir a partir de estas relaciones matemáticas ponen una línea en medio y entonces de este lado hay un espacio determinado por ciertas características y de este otro hay otro espacio entonces generalmente la geografía lo que ha hecho al menos para estas concepciones de espacio es las descripciones y decir bueno yo tengo aquí tres cocodrilos, cuatro hipopótamos, cuatro indígenas y entonces a partir de eso hacer las relaciones con otros espacios eso es lo que hace y entonces a partir de ello determina ciertas cuestiones pero lo que nos dice Harvey es que bueno esto pareciera que es más bien una fotografía del espacio, de la realidad nos dice bueno lo que le falta aquí es una relación histórica y viene con esta cuestión del espacio relativo en donde bueno ya pone ahí un Einstein y entonces saca un Einstein y dice bueno el espacio como lo concibió Einstein tiene que ver con una cuestión de espacio y tiempo en donde bueno si recordamos la cuestión de la relatividad un objeto, bueno más bien dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en un tiempo determinado entonces así podemos ver una categoría importante que tiene que ver con el tiempo y entonces en ese tiempo podemos ver el movimiento es decir cuando ustedes ahora están viendo este vídeo ya no estarán, yo ya no estaré aquí sentado o a lo mejor sí, quién sabe a lo mejor pero no estaré hablando frente a ustedes en esta cámara porque el espacio y tiempo determinado no es el mismo perfecto, entonces aquí está, es muy interesante porque sobre todo nos habló de una cuestión que por ejemplo a los planificadores del espacio les gusta decir como la logística es decir cómo movemos de un lugar a otro ciertas cosas personas, mercancías, etcétera bueno antes de pasar al espacio relacional me gustaría mencionar otro espacio que se menciona en otro libro del que hablaré más adelante que es el espacio mental generalmente cuando se pasó de la matemática al campo de los filósofos se concibió el espacio como un lugar en donde iban a estar todas esas ideas entonces el espacio era una cuestión en donde había una relación entre el sujeto y era el espacio como sujeto del cóvito digamos como espacio del ser pensante entonces a partir de eso es un espacio del saber el problema acá es que hay una relación muy directa entre el espacio digamos mental y lo material entonces no termina de entenderse y pasa lo que pasa con el espacio abstracto es decir pareciera que entonces todo lo mental es lo que va a construir la realidad y no al revés que como lo pensaría a lo mejor el espacio abstracto donde la realidad es decir la cuestión material sobre todo las cosas van a producir la realidad que tiene que ver mucho con estas cuestiones del determinismo que ya platicamos y bueno ahora sí lo que vamos a ver ahora tiene que ver con un texto producido por Henry Lefebvre bueno más bien una teoría de Lefebvre que lo expone en un texto que se llama La producción del espacio que es más o menos este libro obviamente no les voy a decir todo se los voy a tratar de resumir sobre todo porque Lefebvre lo viene pensando ya desde 7, 8 libros antes Lefebvre escribe en Derecho a la Ciudad La Revolución Urbana y otros textos que tienen que ver con cómo va desarrollando su pensamiento sobre el espacio Lefebvre es un personaje muy interesante porque no solamente se mete en cuestiones de espacio sino también empieza a cuestionar la lingüística la cuestión de la lingüística Lefebvre es francés y está muy involucrado en los procesos por ejemplo del 68 francés como tal y entonces es parte de este grupo de filósofos marxistas si bien es expulsado del partido comunista francés él genera toda una teoría marxista desde la teoría crítica digamos para exponer una teoría que al menos a mí se me hace bueno y a muchos geógrafos se nos hace muy importante para entender la realidad Lefebvre lo que nos dice es nos da esta explicación sobre los espacios abstractos y todo ello y lo que dice bueno más bien lo que habría que pensar es que el espacio es una cuestión relacional como nos diría Harvey y el ser relacional también es una cuestión social el espacio pareciera ahora lo escucharán mucho en sus demás clases pero es una construcción social y entonces como construcción social el espacio sería un espacio social y entonces no se trata de que las cosas la naturaleza y todo no sean solas por sí sino más bien nosotros les damos unas formas y funciones específicas a partir de cómo las pensamos cómo las concibimos y qué utilidad o función les vamos a dar entonces lo que dice Lefebvre es bueno vamos a hablar entonces de este concepto que se llama la producción del espacio y entonces habría que hablar primero de la palabra producción y entonces qué significa la producción bueno pues lo saca de nociones hegelianas pero también marxistas sobre todo en donde la producción pasa por medio de una cuestión altamente humana y que difiere por ejemplo de la obra o de la construcción porque es algo que solo el ser humano puede pensar y entonces a partir de que solo el ser humano puede pensarlo es el único que puede producir porque bueno el ser humano es el único que en ese sentido puede trabajar porque anteriormente ya lo pensó y ahora lo va a producir entonces en esa producción lo que produce son relaciones de producción medios de producción y entonces en esta relación de producción podemos encontrar la reproducción es decir la vida misma cómo nos reproducimos la cotidianidad y todas esas cuestiones entonces a partir de ello lo que Lefebvre nos va a comentar nos va a ir platicando bueno está esta cosa que es el espacio y lo que nos interesa ver es esa producción cómo se produce ese espacio nos lo va a dar tres preguntas muy importantes para que vayamos ahí desentrañando entonces nos dice bueno hay que saber qué qué es el espacio qué es ese espacio más bien qué es lo que vamos a investigar y todo eso cómo se produce ese espacio diríamos a partir de una relación ya histórica cuánto capital se invirtió y todas esas relaciones y para qué que ese es uno de los puntos muy importantes que me interesa mucho que tiene que ver con la intencionalidad y que se responden esas cuestiones a partir de una trialéctica es decir con tres elementos que Lefebvre nos pone a disposición sobre la forma la función y la estructura la forma cómo cómo se forman es decir la morfología si vemos por ejemplo la forma de las ciudades podríamos decir ah bueno esa es la forma de la ciudad cómo está a lo mejor en cuadrícula o algunos llaman otra de plato roto donde hay pedacitos aquí y por allá y así ahora está pasando el tren bueno entonces esa es la forma y ahora la función es decir cómo esa forma tiene una función porque funciona a lo mejor que esté en modo la ciudad en modo cuadriculado o a lo mejor en modo radial es decir círculos concéntricos cuál es esa función y esa función es muy importante porque nos va a dar intencionalidad es decir nos va a dar el para qué entonces por ejemplo hay una teoría en geografía que es el esquema de Bluntunen que nos dice que bueno hace un esquema radial y entonces en ese esquema radial lo que prioriza es el flujo de mercancías entonces dependiendo en dónde se ubiquen ciertas cosas va a ser mejor a lo mejor el tránsito de mercancías por eso esa forma nos va a dar función es decir van relacionadas y entonces por ejemplo ahora con una taza digamos esta es la forma de la taza pero la taza por sí no tiene una forma una forma natural la forma se la dio el sujeto ¿por qué? y entonces ¿por qué no la hizo a lo mejor plana? porque la función es que le quepa líquido así más o menos funciona con el espacio la intencionalidad de qué es lo que va a hacer ese espacio qué es lo que va a producir le va a dar forma y viceversa la forma le da funcionalidad y bueno el último elemento es la estructura la estructura es digamos a partir de una estructura estructurante ¿qué quiero decir con esto? es muy interesante y es muy divertido sobre todo porque parece trabalenguas ¿no? la estructura estructurante lo que nos quiere decir es que bueno si bien es un producto no es un producto cualquiera no es una taza no es un lápiz no es un edificio el espacio es un producto producto que produce a su vez como producto social también es productor de otras relaciones sociales bueno ahora lo que nos viene a contar seguir contándole febre es en estas relaciones de producción hay que entender entonces en qué sistema de producción estamos para eso digamos entonces en el sistema capitalista habrá capitales fundarios es decir la industria como tal bueno también la agricultura y todas las cuestiones ganaderas y todo lo que quieran todo eso que produce primeras mercancías los capitales comerciales es decir aquellos que transitan las mercancías las venden comercian y las llevan de un lugar a otro ¿no? y los capitales financieros son aquellos que van a dar dinero para que se produzcan esas mercancías digamos ese primer capital bueno y también hay cuestiones de renta y de préstamos y bueno todo eso que pasa en Wall Street que ya a lo mejor ustedes saben mucho de ello bueno en esas relaciones de producción lo interesante ahí es la forma hegemónica y entonces por hegemonía a lo mejor David Barrios sabrá un poco más de esto pero lo retomaré de su forma gramchiana en donde hay una cuestión netamente ideológica ¿no? y entonces es como esa forma como relación social va a ser la que va a predominar y entonces no solo entra en cuestiones materiales es decir como producimos a lo mejor la ciudad sino más bien que intenta ser el total ¿no? el orden establecido en ese orden establecido hay tres cuestiones importantes como ven Lefebvre piensa todo en trieléctrica es decir en tres cuestiones una tiene que ver con la cuestión técnica que ya hemos platicado un poco de eso pero tiene que ver con cómo la técnica lo que hace es proponer y promover todas estas producciones de objetos mercancías y cómo se relacionan entre ellos es decir por qué a lo mejor el sistema carretero tiene que ser de asfalto y no de pedrería y cambia la forma tecnológica por ello tuvo que haber extracción de petróleo y bueno todas estas estas cuestiones que ya sabemos ¿no? o por qué un edificio puede estar tan alto ahí entra la formación técnica y entonces esa técnica aunque pareciera ser muy objetiva más bien sería como ya vimos con Bolívar Echeverría sería la forma la forma en que se puede dar un sistema de escasez ¿no? y entonces ¿qué nos diría entonces a partir del espacio? como el espacio se funciona de una realidad instrumental es decir el espacio es un medio instrumental puede ser para la dominación y bueno en el sistema capitalista sería para la dominación y esa dominación entra en un proceso también de acumulación entonces por eso tenemos acumulación por disposición acumulación por renta acumulación mercantil por producción y bueno toda esta acumulación ampliada y todas estas cuestiones ¿no? entonces y como el espacio se va a funcionalizar se va a instrumentalizar para cumplir estos objetivos o estas intencionalidades entonces el espacio como tal es instrumental se produce con una funcionalidad como ya hemos estado diciendo y entonces ese espacio no solamente es material sino también es ideológico es decir el espacio también cuenta con una codificación y entonces esa forma ideológica que podríamos decir entra en el ámbito de lo cultural tendrá formas funciones específicas y entonces lo que trata de hacer es el ocultamiento de a lo mejor los procesos de explotación y bueno lo que quiera y entonces el espacio será enajenado y será un medio para una forma ideologizada un ejemplo a lo mejor un poco funcional de esto sería a lo que me gusta llamarle la Disneyficación del espacio y entonces a lo mejor piensen en Walt Disney en Disney World y entonces como Disney World es toda una producción espacial y entonces tiene una forma muy colorida una función en donde la función es espectacular es decir que te inmersas en el mundo de Walt Disney y entonces a partir de ahí tengas toda una reproducción y bueno en esta relación no te hace pensar en los sistemas de explotación porque estás tan inmerso en ese espacio que no lo harías así funciona más o menos ahora piénsalo en forma de ciudad y entonces como a lo mejor espacios como Polanco no te permitirían ver espacios o Santa Fe alto no te permitiría ver Santa Fe bajo en ese más o menos así está pensado la forma ideológica que tiene que ver con cuestiones si de espacios materiales pero también de cuestiones espacios imaginarios de una cuestión también el lenguaje entra en esas cuestiones porque el lenguaje al final de cuentas produce significantes y por lo tanto significados es decir va a producir esas palabras que nosotros enunciamos y entonces se le da a partir de ciertos significados por último Lefebvre nos da tres bases muy importantes tres dimensiones para entender el espacio el espacio entonces lo podríamos ver entre las prácticas espaciales las representaciones del espacio y los espacios de representación estas prácticas espaciales a lo que van esta dimensión es bueno los planificadores del espacio son quienes generan estas prácticas espaciales y entonces tiene que ver con la cotidianidad es decir con cómo se produce ese espacio a partir de un sistema de denominación capitalista y el ejemplo lo daré ahora con los centros los centros históricos de México que creo que es de las formaciones espaciales que más se repiten y que podemos ver con mayor facilidad porque además son muy instrumentales y funcionan de formas muy específicas entonces las prácticas espaciales en ese sentido sería cómo se producen esos espacios porque es importante que funcionaliza que a lo mejor el centro de gobierno esté enfrente de una catedral y entonces también esté al lado de los sistemas financieros o los sistemas mercantiles por ejemplo imaginen el Zócalo y entonces como todo bueno todo Madero y bueno todas las calles alejales que son sistemas comerciales tienen una estrecha relación con lo que sería entonces Palacio de Gobierno y bueno todas las formaciones que hay ahí entonces cómo esa práctica espacial va a formar ese espacio y entonces a partir de ello funcionaliza el espacio y lo instrumentaliza ese espacio es digamos la dimensión de los planificadores hay una práctica espacial una concepción del espacio se concibe el espacio se planea en abstracto es decir a partir de una cartografía a partir de planos lo que ustedes quieran y se pasa a la realidad digamos es un pre del espacio y para que ese espacio sea aceptado se necesitan representaciones del espacio es decir ahí entra la formación ideológica y entonces se necesita una codificación simbólica que lo que hace es performativizar el espacio no sólo performativizarlo sino aceptarlo es decir a partir de cómo entendemos el espacio vamos a utilizarlo y entonces por eso es importante que a lo mejor la iglesia esté en frente del palacio de gobierno ahí están los dos poderes y entonces son los dos poderes los que ejercen una vigilancia en la plaza pública donde está la población entonces hay que entender que las autoridades son entonces el palacio de gobierno tan grande y la iglesia igual tan grande y entonces por ejemplo todos los edificios que tratan de emitir cierta imponencia a ser los grandes pues tiene una construcción fálica esta cuestión vertical lo que habla también de un sistema patriarcal en donde el edificio tiene esa representación el falo como expresión de poder entonces ahí hay una codificación simbólica que es eso que significa y el espacio entonces se puede leer a partir de esa relación y la última dimensión de la que nos habla Lefebvre es los espacios de representación ahora con estos dos primeros espacios podríamos decir que hay una formación instrumental dominante en donde tratan de cubrir todos los aspectos de la vida y así es en realidad el espacio funciona así funciona como Adorno y Holheimer por ejemplo en la dialéctica de ilustración hablan sobre el cine el cine entonces sería te ponemos una imagen tienes que estar observando esa imagen y todo lo que pasa toda la formación técnica que hay ahí el color todo ello no puedes hablar con alguien porque entonces te distraes de lo que pasa en la imagen por ejemplo no sé si les pasa hay gente que no puede leer subtítulos y verlo de arriba porque le distrae entonces se necesita una condición muy técnica que permita estar viendo totalmente esa imagen y entonces alrededor hay un sistema de bocinas que lo que hace es también ponernos en inmersión de todos los sentidos para estar viendo esa imagen hay escenas cortadas hay una cuestión ahora como se intenta con este video donde los tiempos son cortos y se trata de abarcar todo lo posible así funciona el espacio es esto que decía con Disney World si lo quieren ver así son los pueblos mágicos en donde los pueblos mágicos lo que buscan es este hacer todo bello todo bonito todo estético y entonces solamente se ve con una formación espectacular y entonces performáticamente es decir como utilizarías ese espacio no lo vas a hacer en términos de bueno vamos a ver cómo es el sistema de explotación aquí si me voy voy a ir a disfrutar a ocasionar y entonces voy a disfrutar unas nieves o lo que sea no es lo que me interesa a lo mejor voy a un museo si soy un niño pero eso habrá y entonces el espacio de representación es esa es materialmente presente pero también es una cuestión simbólica como eso esas prácticas espaciales se dan de forma diferente es decir a partir que se le da a los sujetos a la población lo pueden utilizar a conveniencia propia sin embargo en ese sentido romperían no solamente el orden establecido sino también el orden simbólico es decir a partir de cómo se utiliza el espacio un ejemplo que a mí me ha gustado mucho que nos han dado las compañías feministas tiene que ver con la antimonumenta en ese caso el espacio por ejemplo como bellas artes y bueno madera y todo lo que ellos significan dice bueno este espacio es un espacio de comercio y entonces las compañías lo que hicieron es decir bueno este espacio también es un espacio de protesta el zócalo es otro ejemplo donde decíamos hace rato es un espacio en donde te vas a invertir y entonces estás vigilado por los dos poderes el del estado y el de la iglesia pero también ahora la formación social lo que ha hecho a partir de lo clandestino y lo subterráneo lo que hace es bueno ahora este espacio es un espacio de protesta a lo mejor ni siquiera es visible esa formación espacial entonces es un espacio digamos si lo queremos ver así un espacio de resistencia pero que constantemente se va articulando con todos estos demás espacios ahora estos digamos dimensiones del espacio no es que aquí haya una dimensión a esta otra y aquí a otra sino más bien están articuladas y están en tensión dialéctica constante así como veíamos con espacio absoluto abstracto relativo y relacional estos tienen una tensión dialéctica es decir funcionan a partir de esa contradicción y van caminando a partir de esa contradicción entonces al final de cuentas ese espacio lo que hace es se basa en un sistema de producción produce relaciones de producción produce una espacialidad determinada y además esa espacialidad reproduce otras formas espaciales entonces esta teoría del espacio lo que busca Lefebvre es que es una teoría unitaria es decir busca unir varias teorías tanto de la lingüística psicoanálisis materialismo histórico economía política y les trata de unir en esto que llamamos espacio entonces a partir de ello sería una pasa de una concepción ontológica es decir de qué significa como objeto a una cuestión epistemológica en donde el espacio será ese método de análisis que nos va a dar pie a analizar la realidad y bueno a partir de todo eso que ya hemos platicado y bueno eso ha sido todo por ahora espero que se hayan quedado con más dudas que resoluciones bueno porque así es es fácil Lefebvre es muy complicado de entender el mismo su proceso de abstracción es muy interesante y entonces cualquier cuestión ahora del espacio Lefebvre lo explica mejor que yo Harvey lo explica mejor que yo y bueno espero que les haya gustado les haya servido y nos vemos en próximas sesiones bye